Va a quedar todo listo, segunda carrera. Se da la partida de la segunda del programa inmediatamente por el lado de afuera No me lleves, busca la punta. En el segundo lugar se ubica Contenta, tercera Miss América, cuarta Lunática, quinta por fuera Guillermina. A continuación han dejado a Princesita Anónima. Más atrás Fulana, de colera Rosa Luz. Van llegando así a la altura de los últimos 1.100 metros. No me lleves, marcha en la punta. No me lleves, ha sacado tres cuerpos de ventaja. En el segundo lugar Contenta, tercera en la baranda Lunática. En el cuarto lugar lo viene haciendo Miss América. En el quinto puesto Guillermina. Luego se acomoda Fulana, Princesita Anónima y Rosa Luz. Van llegando así a la altura de los últimos 700 con No me lleves en punta, cuerpo y medio. Mejora Miss América, pasa al segundo lugar. Tercera quedó en la baranda Contenta. Cuarta pasando por fuera Guillermina. A su costado Lunática. Luego Fulana, Princesita Anónima, Rosa Luz. Se van acercando a la recta final de la segunda del programa inicial del Pick 6. Apareció dominando Miss América. Va sacando cuerpo y medio de ventaja. Guillermina ha pasado al segundo lugar. En el tercer puesto quedó Lunática. Cuarta Fulana. Quinta abierta Rosaluz. En los últimos 200. Es Miss América la que marcha en punta. Lleva un cuerpo de ventaja. Se acerca por fuera Guillermina y por el medio toma fuerza Lunática. En los últimos 50 sigue bajando Lunática por el centro. Alcanzó dominó. Primera Lunática. Segunda Guillermina y llegaron. Tercera Miss América. Luego remata. Rosaluz, Fulana, Princesita Anónima. Contenta, no me lleves. Gana la segunda del programa. El número uno, Lunática. Con la monta del jinete, Roy Melgarejo.